Hola, mi nombre es Gustavo Castillo y les voy a dar una breve explicación de lo que es la norma ISO 9001-2015. Primero, debemos entender que la norma a la que hacemos referencia consta de 10 cláusulas o subpuntos. La primera cláusula lleva por nombre, objeto y campo de aplicación, y en ella, como le indica su nombre, podemos ver a que va dirigida, siendo estas las empresas que necesitan implantar un sistema de gestión de calidad, debido a que ofrecen un producto y o servicio que va dirigido a algún cliente. En la segunda cláusula, que lleva por nombre, referencias normativas, hace simples referencias a los documentos que indispensablemente deben consultarse para una correcta aplicación de esta normativa. La cláusula número 3 se titula términos y definiciones. Esta simplemente dice que se aplican términos y definiciones incluidos en la norma ISO 9001-2015. Estas tres primeras cláusulas, obviamente, forman parte de la normativa, pero no es como que tengan un gran peso en esta, siendo que lo más fuerte se encuentra en las cláusulas siguientes, como, por ejemplo, la cuarta cláusula, que se titula contexto de la organización, y nos habla de los factores positivos o negativos a tener en cuenta por la organización, comprendiendo las necesidades a cubrirse para la parte interesada y estableciendo los límites y el alcance a los cuales aplicará su sistema de gestión de la calidad, así como también nos dice que se debe documentar todo tipo de proceso para apoyar la operación de este sistema de gestión. En pocas palabras, esta cláusula nos explica cómo deberán ser las bases para nuestro sistema de gestión de calidad y hacia dónde queremos llegar con él. La quinta cláusula, titulada liderazgo, indica que la alta gerencia debe llevar un buen liderazgo y compromiso con el sistema de gestión de la calidad, para lo cual la ISO deja algunas recomendaciones a seguir. También habla de cómo debe ser el enfoque al cliente, siendo que esta gerencia debe comprender las necesidades del cliente para así poder satisfacerlas de la mejor manera. También indica que deben establecerse las responsabilidades de una manera óptima con la finalidad de que éstas se cumplan apoyándose en la comunicación y el entendimiento. Esta cláusula establece lo que básicamente serán las relaciones en la empresa a nivel interno entre los trabajadores y a nivel externo con los clientes, para dar un gran servicio en la amabilidad y la buena comunicación. En cuanto a la cláusula 6, llamada planificación, se habla de una forma de afrontar los riesgos que se anunciaron en la cláusula número 4, para así evitar llevarse sorpresas causadas por estos riesgos. También nos dan una serie de objetivos que deben cumplirse para que el sistema de gestión de calidad pueda dar un buen resultado. También habla de planificar los cambios que puedan o deban realizarse al sistema de gestión de calidad. La cláusula número 7, llamada apoyo, hace especial referencia a todo lo que serán sistemas de apoyo que permitirán al sistema de gestión de calidad funcionar óptimamente. Entre estos apoyos podemos encontrar personal humano, recursos para infraestructura, una buena comunicación, etc. En la cláusula 8, llamada operación, se anuncian todos los requisitos para los procesos operacionales que serán llevados a cabo durante el diseño, compra, producción y o prestación del servicio. La novela cláusula se titula evaluación de desempeño y no se denuncia las cosas a las que deberíamos estar pendiente o a lo que deberíamos hacer para determinar si el sistema de gestión de calidad está trabajando en buena manera para satisfacer a la clientela o si es necesario hacer cambios y o mejoras. Y por último, nos encontramos la cláusula 10 y se titula como mejoras. Y es en ella donde la norma nos hace hincapié en que debemos tener una mejora continua de nuestros productos y o servicios, o si encontramos alguna especie de no conformidad con el producto, debemos confrontarla lo más rápido posible. Esto es un poco de lo que es la norma ISO 9001-2015, que es básicamente dirigida a lo que es la creación de los sistemas de gestión de calidad. Eso es todo, muchas gracias.